La escasez de peces en la Amazonía ecuatoriana llevó a diferentes interpretaciones entre los indígenas sionas. Algunos atribuyen este fenómeno a lo que llaman los chamanes envidiosos. Según la visión ancestral de su pueblo, los brujos de otras tribus bloquearon los ríos y se llevaron los peces y las tortugas. Había un sabio que conocía el espíritu de esta selva y también el espíritu del río. Entonces ellos han tomado viaje en la laguna y han cerrado las puertas de los peces o pescado, de tortugas, todo, todo, todo. Y entonces fueron esos sabios envidiosos. Esos peces están escondidos. Los otros taitas, otros chamanes, ellos le hicieron tapar la puerta. Entonces ya abrí, va a haber peces. Por eso como que se acabaron los tortugas, como que se acabaron los pescados. Hay muchos que dicen que por la contaminación no es eso, sino que los sabios han cerrado las puertas. Pero pese a las creencias ancestrales y la mitología defendida por los originarios, el Cuyabeno, un humedal tan enorme y próspero como frágil, está siendo amenazado por el cambio climático, la contaminación y la explotación minera. Este vasto bosque inundado, donde gigantescos árboles se alzan como guardianes centenarios, es una de las áreas protegidas más extensas de Ecuador y enfrenta una lucha constante, no contra maldiciones ancestrales de tribus enfrentadas, sino contra las actividades destructivas del hombre. Ya no hay tanto pez. Y en parte puede ser también por el efecto de otras actividades humanas que vienen desde arriba, por ejemplo, como la minería o la contaminación. Entonces todo eso va teniendo un efecto acumulado sobre las especies. Entonces eventualmente va a haber menos individuos de diferentes especies y podemos llegar a extinguir algunas especies también. Y obviamente también el cambio climático, las industrias, incluso si el turismo es mal manejado puede contaminar las aguas. Con cerca de 600.000 hectáreas, este sistema lacustre fue designado en 2017 como humedal de importancia internacional para la mitigación del cambio climático, según la UNESCO. Se trata de un corredor hídrico contiguo a Colombia y Perú, hogar de más de 200 especies de anfibios y reptiles, 600 aves y más de 160 de mamíferos. La frontera agrícola avanza sin parar y con ella la deforestación, generando un impacto devastador en el hábitat de innumerables especies. Además, la actividad minera está contaminando el agua. Estudios recientes revelaron la acumulación de metales pesados en peces de varios ríos amazónicos, fuentes de alimento para comunidades indígenas locales. De lo que pasa en la parte externa de Cuyabeno, de los límites hacia afuera, en donde hay mucha intervención y los datos satelitales o la información satelital nos demuestra que hay un proceso de deforestación sumamente grave. En esta región, las mariposas se convirtieron en indicadores cruciales del impacto del cambio climático. Su ciclo de vida sensible las hace vulnerables a los cambios ambientales. Los biólogos utilizan métodos precisos para monitorear su población, colocando redes de cebo para estudiar su comportamiento. Este trabajo reveló una disminución significativa en la abundancia de las 4.000 especies que habitan en Ecuador, lo que refleja una tendencia preocupante a nivel global. El riesgo de extinción de las especies de insectos amenaza los ecosistemas, ya que estos pequeños seres son fundamentales en funciones vitales como la polinización. Entonces, con esto del cambio climático, por un lado está, como digamos, ese riesgo de la relación entre la mariposa y su planta hospedera. Que si la planta hospedera, digamos, no se adapta a estos cambios de clima, la mariposa no puede sobrevivir. Vemos una pequeña disminución en cuanto a especies, no es tan significativa, tal vez un 10%, pero en abundancia la disminución es muy significativa, estamos hablando tal vez de un 40-50%. Entonces, sí es algo como que nos alarma. El conocimiento ancestral de las comunidades indígenas es invaluable en la protección de la humedad cuya veno. Las tribus actúan como guardianes de este bosque, hogar de una rica biodiversidad de vida silvestre y destino turístico clave. Para estas comunidades, la conservación del entorno natural no es sólo una cuestión de preservación, sino también de supervivencia. El equilibrio ecológico garantiza su sustento y preserva su identidad cultural.